¿Cómo hacer para meter una flechita perrona que me pase a la siguiente página? Porque mi gerente es un imbécil y no sabe usar el teclado. Ok, chavos, está bien sencillo. Vamos a agarrar una hoja de X y vamos a poner nuestra flechita. El botón lo podemos inventar aquí en Insertar Formas y, pues, agarren lo que gusten. Puede ser cualquier forma, no tiene que ser una flechita. Esta me gusta porque está bien psicodélica, entonces la voy a describir aquí. Ay, mira, nomás tiene la colita meneada. Ok, bien, entonces, le van a escribir aquí su leyenda. Píchale para la siguiente página, mendigo jefe. Ahí está. Ok, y ahora nos venimos a inicio. Vamos a hacer un poquito más grande esto, pero la parte importante es ahora sí. Clic derecho, vínculo, lugar de este documento y le voy a decir que se pase a menú bebida. Esa es la siguiente página, pero yo igual podría asignarle que se vaya a cualquier lado del documento. Le digo aceptar y en cuanto le pico fuera, ya se convierte mi mouse en una manita para pasar a la siguiente página. Y para pasar a la siguiente página.